¿Esto qué es? No lo sé. Vale, vamos a poner también... ¿Qué es esto? A ver. Mozo. Mozo, mozo. Son como cigarritos, ¿no? Me da la impresión. Vamos a poner aquí unos cuantos. Un Screaming Pal. Tampoco lo he visto. Uy. Son como igual como... Como cigarritos, tal vez. Aquí en las celdas solares vamos a poner varios. ¿Vento? Venga, venga. Sube, sube. Esto parece que no va a ser la gran cosa, ¿eh? Me queda aquí otro lado. Vale. Es que quiero salir probando. A ver, vamos a ver. Vamos a ver qué hace esto, chaval. Pam, 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 pam. Pam, 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 pam. Venga, venga. Este con este. 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 Este con este con este con este. Gracias.